Mi nombre es Isabel Valdés Díaz, Ejecutivo Nacional del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamaya, en la provincia de Santiago de Cuba, Palma Soriano. Y en la tarde o noche de ayer, 5 de julio, se propinaban hacer un acto de repudio en mi casa y como lo realizaron de noche, salimos yo y mi familia de nuestra vivienda para que no fueran a implicarnos en que le tiraron una piedra, en que esto y así encarcelarme por algo que no podía hacer porque nosotros somos opositores pacíficos. Ya siendo las 10 o las 11 de la noche me dirigí a mi vivienda cuando agente de la seguridad del estado y brigada de respuesta rápida armado con palo, piedra, Estaban esperándome para caerme a palo, piedra, agorte, cuando tuve que acudir rápido a la vivienda de la opositora Yajima Vegerano Díaz y que le salen al encuentro su madre y ella, y ya Michelle y Aliaga Callamo, opositora también, y ellos le refieren frases obscenas, le dijeron a ella que era una saura, que era una puta, que nos estaban protegiendo, que nosotros éramos opositores, que nos sacaran de sus casas para macarnos a palo y a piedra. Dirigidos por agentes de la seguridad del estado, conmigo se encontraba también un hermano, Alexander García Vicente, que esta mañana se dirigió para su domicilio. Esos actos vandales por la dictadura de los Castro no le implantan el terror a ningún opositor, y menos a un opositor pacífico como yo, que estoy definido en una causa y daría mi vida por ella.